de la escuela de Anís Preguntale a la comadre si va a ir mañana al dentista Si, porque ella juega mañana a ti Va a ir doña Maricela Va a ir al dentista de lo que habíamos hablado hace 8 Si hombre, voy a comprar sus envíos Solo es una consulta con Maricela a ver que es lo que necesita de sus ciencillos Si, aunque sea el más inteligente que van a ir trabajando Sin gente La gente Ahorita no va a hacer, si no va a hacer que se quede a comer Oye, es rito o que? Si, pero si ya es hecho pues No quiere Ah Pero aquí parece que la polleria esa que esta aquí ya la sacaron parece Y la otra que Hasta allá, hay otra allá arriba No, 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 casi no salgo, casi no miro No miro eso Yo casi puedo comprar o no hago casi así Ni cuanta me duele Yo me acuerdo que va a caer el piso para comprar pollo Todo esta caro hoy Todo esta caro hoy Yo estaba lleno los materiales comare esta caro Subió todo Todo esta caro Eso es lo que le venia a decir a la comare que 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 Esto de De la lamina subió casi el doble Que 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 Voy a hacer Comare si me arranco la cabeza Es un problema no es conmigo Tengo una mala noticia Ah Díganlo pues Porque a mi me gusta caliente las cosas No me gusta allá con el palo salida al lado de usted Ah Ahí esta con usted a la comare si vamos a ver La Clely le dijo que no hago ir Ah Que La Clely le dijo que no va a hacer que no haya ir No tan bonito que iba Si Pero Están decisiones que uno toma navidad Pero usted le he dicho en principio Le he dicho No le daba soluciones a él Le he dicho Yo no siento lo mismo a lo que sentí usted Le he dicho una vez Para que así No Él se sentía mal No En eso si tiene razón usted Que eso no hice yo desde un principio Desde que él me empezó A molestar Y a sentir algo por mí Y yo lo dejé así Que yo también lo ilusioné Yo también tuve culpa en eso Bueno Eso Eso lo ha hecho usted mucho chico Lo ha dicho Por mí Y ya no es igual Y como Willy Se decepcionó tanto Que pidió unos días de trabajo Ya no De trabajo O sea De descanso Sí La padre que tiene razón Porque Les duele pues A lo que le dijo ella Huele Y ustedes lo miraban para que Hacían bonita pareja Sí Que me hagan chistón Sí O sea Fueron decisiones mías y de mis padres De verdad Es que los papás no mucho Lo querían también O sea Sí Mi mamá sí lo quería Mi papá también Pero La cosa es que yo estoy muy pequeña O sea Pues que Mi vida cumplió los 18 Y todavía tengo que estudiar Y todo eso Pero usted no siente lo que él siente No Por eso no se le ha dicho Sí Porque él a veces Dio un gran amor por mí Y yo no O sea que yo solo lo miraba Como un amigo Eso le ha dicho Amigo simplemente Amigo Sí Él no la quería como amiga Que él sentía más Ajá Él me quería ir una vez Para su novia Para su mujer Matona ese corazón No dejé el gusto Entonces Entonces ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y cómo ha estado? ¿Ya más tranquila? Ahí voy Ya no ponte como siempre ¿Qué le vas a dudar a Martín? Me corté ahorita Que le estaba ayudando A hacer los caminos a la mazorca Pero como salgo verde Y el cuchillo Se me revolvió Si no tiene ni fila Si no tiene ni fila El cuchillo Pero dicen que para la carne Si tiene filo Ajá Ya van Me corté Al chorro Una vez mi mamá Si hizo Fue 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 Como le decían así Estaba Fuimos a A picar leña Y estaba derramando Y como ella es zurda Saber como fue Se dio Aquí Le pusieron como 5 puntos Con el dedo Pero como ella es zurda Se dio cabal Pero como Si es zurda Ale Que si fue Ya no está usando la ¿Cómo va a tomar? Ya no está usando la Bien Pero bueno Que hay jugador aquí Es más rápido Es más rápido ¿Y qué van a comer Es un agrocito con frijol? Es así Es como gringo No como la tortilla ¿No? ¿No? Lo que pasa es que no la tortilla todavía Está muy fuerte la obra ¿No? Que calor Pero ahí la mira de buen humor Así me gusta verla comer Me encanta verla así de buen humor Tal vez porque se cortó el dedo o está de buen humor Día a día se tiene que quitarlo Se tiene que Se me corta un dedo No como voce para comer Mucha nada ¿Verdad? Se tiene que cortar un dedo cada día Para que esté de buen humor Ahí va Ya está mejor ya ¿Ya no? Ya no la agarró todos ¿Ya no? ¿Ya no? Ya la ingresa ya está curada casi ya Ay qué bueno Como ya estábamos ahí Comprando la naranja La naranja es que ella le ayuda Sí Es que me dijeron que le comprara la naranja también Si me corté Si se mira De ahí te me cae un golpe Y me harán chorrones de sangre Ah sí, sí Solazo Sí Si que ya estaba viendo que se me cortaba la sangre Sí, sí me estaba Pero a mi Marcella aquí ya se ve Ya le había pasado algo Ah, aquí ya tengo dos ojas cortadas Aquí ven Es una nevilla Tres leña de la palma ¿Quién le ha comprado agua que se genera? Echale ahí Me eché alcohol Pero no tantaba Era el sorrón No, el agua que se genera le ayuda a uno a cortar el La sangre La sangre Ajá Y le ayuda bastante a secar Seca rápido Seca rápido Se sube Eh El más bueno es el mía o de uno Ajá Ajá El mía o de uno es buenísimo O sea que se nos corta o no? Sí O sea los pajaritos Ajá Ahora si no la tierrita No, así nos curaban nosotros antes cuando eran los guiros Tierra nos echaban cuando nos cortaban más Sí ¿Te acuerdas? No, así me eché todavía Ay me corté de tierra nos echaban O si no sabes que es cal Esa tierra finita Remedio O si no cal también Ay Dios, yo me cortaba y andaba con el dedo así que ya me moría Ay Dios Tierra Cámara tras la infancia Tierra nos echaban ¿Vean bien? A ver si ¿Cómo se vio eso? Unos capitalismo Y yo no puedo que me se haga el ojos no Yo sabes que que... que no yo jugaba pelotas cinco trompos nomás y en el colega en pelotas cinco pero antes era más divertido porque no estaba el celular lo que a las 4 de la tarde se juntaba toda la mar ahí y empezamos a jugar nosotros pero viera que en la capital antes como como ciudad que sale era bien si estoy bien como se llama 7 que antes allá en la capital como ciudad que sale era como como un valle y había un montón de árboles ahí nunca era caliente y ahora a las 3 4 la tarde que el y ya nosotros ya ganas a jugar pelotas me ponía mis zapatos yo y changa la machangara ya cual pelotas ya venía a las 7 de la noche mi mamá ya no debería porque mi mamá nunca le gustó que nosotros salíamos a jugar pelotas sí 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 pero si estoy 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 triste que se nos salió el ranchero por la decepción del amor como así es así es así es así es como la canción quiere ganas son diferentes los corazones son diferentes usted casi así como yo tomé mis decisiones iban a hacer todos sus decisiones también de pedir una semana de trabajo de lo que es pero eso que se le decepcionaba que iba a ser su novio pero ella le dijo que no una vez una vez pero no fue solo parte de mí aña martina fue de mi mamá pero mi mamá pero mi mamá los papás saben mejor para los hijos sí y a mí sí ellos saben lo mejor y los papás sienten que ese hogar no va a ser feliz porque después se va a tener otro deshacer el hogar pero fíjense que cuando uno quiere uno quiere una persona lo quiere por más que el papá se le ponga y se le ponga porque fíjense que siempre él es más fuerte el amor que la familia el amor del papá porque cuando mi mamá no quería que mi segunda hermana se juntara con su esposo que tuvo mi mamá decía que no que no que no se juntara y le decía un montón de cosas y le decía un montón de cosas como no entendió y se fue o sea que lo quería ajá lo que ella sí lo quería se le decían algo lo que vean hace el tiempo sí se fue ¿quién es la Yuli? la Yuli la que me gusta a mí no le gusta a mí no ella va a ser mi cuñada pero como mira a la muchachona que ha querido para que está bonita para mí yo no sé no pero usted qué piensa usted va a que está bonita para mí es una situación de usted yo no sé no pero como usted como usted mi comadre también yo le pido consejo usted también lo cual es que usted agarre Juan Maida también con ella ay ya ve por eso no quiero que se funde con mi hermano ¿por qué por Juan Maida? ajá si no lo conocía yo jajaja ya había ya había todo lo conocíamos ni que yo tan guapo fuera para tener mujeres por aquí no yo estamos hablando de mujeres le hablan de la rencorcidad le dije usted si se va a juzgar con ella no le va a estar ahí tiene otra casaca y se tiene que agarrar con ella como yo ya que él se tiene que comportar como hombre nada que como hombre en el sentido de como le dijo de que no ande jugando ahí con con el pensamiento de él ni de ella ni él bueno si ambos tienen que considerarse las verdades no de mentir porque de estar mentira le miente el otro y le miente el otro ahí es que ella también le va a mentir pues nadie nada Saray yo no te voy a mentir nunca en la vida si ahí está mi cuñada que puede decir que yo no se mentira yo le dije que no ahí siempre hay bueno vamos a echar una foca ya tenía dos ratos de no venir a compartir con la comare pero voy a hacer cuentas de lo del techo porque yo otra vez nos volamos había un presupuesto de tres mil ¡Gracias!